Porque queremos estar cuando comienzas, cuando todo es más difícil, cuando sólo hay ilusión. Escuela Van Spine y el Instituto Español de Comercio Exterior les ofrece emprendedores. Nuestra empresa viene de una tradición ya en relación con el calzado desde mi abuelo. Mi abuelo, después de la guerra, se dedicaba a ir por los pueblos con una furgoneta, incluso con un carro en sus principios, vendiendo calzado en la plaza del mercado. Hace aproximadamente 15 años o 18 años ya nos especializamos en lo que es la fabricación de calzado de seguridad. No puedes competir con 50 marcas en el mismo cliente. Tienes que ir buscando cada vez tu diferenciación y repartirte los clientes entre dos o tres marcas muy específicas y muy concretas con productos cada vez más específicos y con más valor añadido. Nuestros primeros pasos en exportación se dieron de manera accidental. Empezamos a exponer en las principales ferias que se celebraban en relación al calzado de seguridad. A ese tipo de ferias venían distribuidores de Francia, de Bélgica, de Alemania, en búsqueda de productos económicos españoles. Entonces, en esos años la exportación era prácticamente sobre la marcha y accidental. Nos venían a comprar. Íbamos de pardillos por el mundo. Venía el belga de turno y te hacía pedidos y no sabíamos ni cómo enviarlos a Bélgica ni cómo había que cobrar al cliente. Y dependíamos de la buena fe de ese cliente y estábamos a su merced la mayor parte de las veces. De esa manera no se podía exportar. Estaba claro que el futuro de la empresa pasaba por la exportación, pero por una exportación activa. Ahora ya los clientes no van a estar solo en España, los clientes van a estar en el mundo. Y para encontrar clientes en el mundo hay que cambiar muchas mentalidades y muchas formas de hacer que teníamos en España durante los últimos años. Para nosotros sí que es un orgullo poder continuar con el negocio familiar. Los tiempos son diferentes. Lo que hacemos hoy no es ni menos importante de lo que se hacía antes. Los esfuerzos de antes eran ir con el carro a vender al mercado. Los esfuerzos de hoy en día se basan en buscar mercados exteriores. Entonces ni una cosa es más importante que la otra ni al revés. Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. El Instituto Español de Comercio Exterior y Escuela Van Spime les ha ofrecido a emprendedores.